En la esplanada principal del puerto de la ciudad se firmó el acuerdo estratégico entre la Universidad de Antofagasta y Empresa Portuaria de Antofagasta. Este convenio busca potenciar el comercio exterior de la región y transferir conocimientos entre ambas instituciones estatales. El acuerdo busca desarrollar proyectos en conjuntos para mejorar la capacidad portuaria y mejorar la producción del comercio exterior con innovación y el uso de nuevas tecnologías. Estamos en un proceso de intercambio, estamos en un proceso de poder conocernos y ver de qué manera vamos desarrollando en conjunto proyectos y de qué manera la universidad nos puede colaborar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la formación con profesionales y ayudarnos en el desarrollo de los proyectos que nosotros tenemos. El puerto tiene en carpeta muchos proyectos que son necesarios para mejorar su capacidad y para poder responder de una manera adecuada a la producción del comercio exterior de la región de Antofagasta. Este convenio surge a raíz del compromiso por el desarrollo continuo de la región en materia de infraestructura estratégica. Nosotros como universidad estamos destinados a formar capital humano con el fin de que pueda desempeñarse después en las instalaciones de la región. Entonces, por sobre todo, nos permite a nosotros ampliar nuestras capacidades formativas, nuestro trabajo de investigación también dentro de lo que son las bahías, dentro de lo que son los sistemas de carga, pero también le permite al puerto llegar con su trabajo vinculante a todo lo que es la región de Antofagasta. Una de las principales áreas que se busca potenciar con este acuerdo entre la empresa portuaria y la universidad de Antofagasta es la formación del capital humano avanzado en pro de la región.